Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí de vuelta con ustedes para traerles el unboxing de Red Guardian, figura que forma parte de la Wave para formar la buff de Cryson Dynamo. Está situada en la película de Black Widow. Veamos qué tal está este señorón. Bueno, pues ya tenemos aquí la figura. Después de jugar aquí un ratillo con ella, pudimos checar bien lo que es esta figura. La verdad está bastante decente la figura. Yo creo que a Marvel Legends y a Hasbro les está haciendo falta un poco realmente jugar con las figuras de gordos y hacerlos gordos, no solamente hacerlos un poco más robustos. Creo que les da un poco de miedo todavía ir ahí por ese lado del camino. Vemos aquí lo que es el escudo que trae al más estilo Capitán América. Nada más que este pues sí trae mucho más detalles, trae más relieves en estas partes de aquí. Trae las hendiduras que hacen los círculos. El rojo la verdad está bastante bonito. Este escudo se sujeta de la siguiente manera. Trae aquí un perno tipo Lego para sostenerse en el brazo y trae también este otro aquí para poder colocarse en la parte de atrás en la espalda. Aquí se une de manera perfecta y queda totalmente fijo. Aquí ya lo vemos. Tal cual pues el Capitán América se ve bastante, bastante bien. La figura pues hemos visto ahí en los cortos de la película los avances que es un personaje gordo y acabado. Aquí la verdad se ve en sus mejores momentos, no sé, más musculoso que gordo. El rojo la verdad está bastante padre. La figura, el color que trae está bastante bien. Podemos aquí visualizar cómo está el detalle de la figura. Tiene aquí un detalle en el pecho. Tiene aquí las correas, imagino yo que son las que van agarrando al, simulan ir agarrando al escudo. La estrella en color gris claro. El cinturón es totalmente gris. Nada más aquí traigo un detallito más con destello en el cinturón. Podemos ver aquí lo que son los brazos. Tiene su doble punto de articulación. En el codo tenemos aquí lo que es el antebrazo este, este color gris. Claro que la verdad sí le hace ver un poquito como sin ganas la figura. Yo creo que a lo mejor ahí pudieron haber puesto otro tipo de color para que luciera más ya que está, está decente la figura. Vemos aquí tiene una mano cerrada y tiene una mano abierta. Esta figura no tiene cambio de manos y tampoco tiene cambio de cara. Vemos aquí la cara. La verdad pues no se parece nada al al actor que lo recordamos ahí de Stranger Things. No, la verdad yo no le hallo ningún parecido. Parecemos un Capitán América robusto. Yo creo que también le hizo falta un cambio de de cara con la máscara que trae en la película. Vemos aquí lo que es el detalle de la cintura del abdomen como se hace hacia atrás y hacia enfrente ahí está el tope, hacia atrás ahí está el tope. Tiene el giro de 360 grados exactamente en la cintura. Aquí vamos con el pantalón. Tiene unos bolsos bastante arriba la verdad. Este es algo que casi no se ve. Tiene los bolsos bastante, bastante pegados a la cintura. Tiene aquí también estos otros soportes que son como partes de los unos tirantes que traen esta parte de arriba la figura. Vemos aquí la bota sigue con con ese color gris claro. La bota tiene su giro de 360 grados como la mayoría de las botas normales y tenemos aquí el movimiento del pie. Vemos aquí también este detalle en color negro que trae por la parte de arriba de la rodilla. Podemos visualizar aquí el otro lado es totalmente igual y en la espalda pues trae lo que es el pequeño agujero para el escudo. Vemos aquí igual los tirantes para sostenerlo y pues es todo lo que puede mostrar esta figura. Es una figura bien a secas. La verdad es que pues pudo haber tenido mucho más cosas. La pudieron haber hecho lucir más. Pasó para mí pasó lo del Thor gordo que es una figura de un gordo que no lo hicieron gordo. Entonces no tiene mucha razón de ser. Bueno tenemos aquí lo que es la parte del buff de Cryson Dynamo que viene con la figura de Red Guardian. Tenemos aquí es la figura de la mano perdón del lado izquierdo y viene la verdad bastante padre es la mano con la posición abierta. Una figura que visualizaremos más adelante. Bueno amigos pues aquí termina este vídeo espero y les haya gustado esta figura. Recordemos que el fin principal de estos vídeos es ayudarlos a cada uno de ustedes a decidir si adquirir o no adquirir esta pieza y que se den una idea más allá de las imágenes publicitarias de cómo se ve en físico. No olviden suscribirse dejar su like y compartir para llegar a más coleccionistas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!